Hola a todos, bueno, lo prometido es deuda, 6 de la tarde aquí en Houston, 8 de la noche allá por Argentina, muchas gracias a todos los que se van uniendo. Les cuento un poquito cuál es la idea de hoy, vamos a estar entrevistando el enorme placer de entrevistar a un abogado de inmigración argentino que está aquí en Houston, en Texas, y nos va a estar hablando sobre estrategias de inmigración, dada la cantidad de mensajes que recibí a lo largo de estos últimos meses de gente que se quiere venir a ir a Estados Unidos, no sabe cómo. Hoy vamos a estar entrevistándolo a él, le van a poder hacer todas las preguntas. Vamos a empezar con las preguntas que ya me enviaron, pero pueden ir enviando sus preguntas a través de los comentarios aquí abajo. Vamos a ver, vamos a, aquí está Diego Galler, tiene su propia firma de abogados aquí en Houston, estamos conectándonos con él, ahí nos avisan si nos ven bien, si nos oyen bien. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Belén, buenas tardes, mucho gusto verte, ¿cómo estás? El gusto es mío, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, ya se va conectando a la gente, hay que darle un poquito de unos minutos para que les vaya saliendo la notificación a todos los que estaban esperándolo, tenemos 60 personas en este momento, y si te parece vamos a empezar, lo que primero quería preguntarte Diego, y de vuelta estamos con Diego Galler de Galler Law Firm, él es un abogado argentino que está aquí en Houston y se dedica a todos temas migratorios. Quería preguntarte, Diego, porque tuve muchas preguntas de personas que quizás como que no entendían muy bien la figura de un abogado de inmigración, es algo que en Estados Unidos es muy común, pero en Argentina no lo vemos mucho, ¿qué es lo que hacen los abogados de inmigración y cómo pueden brindar un servicio a la comunidad? Bueno, es una muy buena pregunta, mira, en Estados Unidos, yo siempre le cuento a la gente que la ley más compleja de todas es la de impuestos, y después de la de impuestos la que sigue es la de inmigración. Es tan complejo el tema migratorio en Estados Unidos que la verdad necesita de abogados para poder desentrañar todas las cuestiones legales que existe para cada tipo de casos. Hay muchísimos tipos de procesos de inmigración en Estados Unidos. Es tan complejo que hay abogados que se dedican a veces específicamente a un área específica de inmigración. Hay abogados que se dedican solamente a temas de deportación, a temas de asilo político, a temas familiares. Entonces, bueno, existen estas figuras en Estados Unidos, más que todo para poder ayudar a la gente a ir sobre estos procesos que son muy, muy complejos aquí. Y antes, bueno, de entrar, digamos, de lleno en lo que son las estrategias de inmigración, contanos básicamente un poco de esas diferentes ramas que existen y específicamente a cuál te dedicas vos. Bueno, en inmigración el mundo es muy, muy, muy grande. Entonces, digamos, todos los tipos de casos y de procesos que existen están agrupados en diferentes tipos de categorías, digamos, para ponerlo de una forma sencilla. Entonces, hay casos, por ejemplo, que tienen que ver con inmigración corporativa. Inmigración corporativa es lo que hacemos nosotros en nuestra oficina, en nuestro estudio. Básicamente tiene que ver con ayudar ejecutivos, inversionistas, empresarios, profesionales, personas con habilidades extraordinarias, diferentes tipos de trabajadores a que puedan venir a Estados Unidos o a empresas americanas que quieren traer gente de afuera. O sea, ayudamos a la gente a que pueda tramitar visas de no inmigrante o procesos de residencia permanente. Ahora, hay abogados que también se dedican a temas familiares. O sea, hay muchas peticiones familiares en inmigración, ¿no? Papá que pide a los hijos, el que se casa con un americano y que quiere sacar su residencia de esa forma. Esa es otra área diferente que tiene que ver con peticiones familiares. Está la gente que sufre problemas de deportación, que los quieren sacar del país por diferentes razones. O porque se le venció su estadía, o porque entró sin papeles y los encontraron. O sea, hay todo un área de especialización que tiene que ver con litigio con el gobierno, en donde los abogados se encargan de defender a las personas. La contraparte es el gobierno y hay un juez en el medio que trata de decidir a ver si esa persona se puede quedar o no. Hay muchos países que mandan, que tienen problemas y cuando gente sufre persecución en su país por razones de raza, de religión, de opiniones políticas, etcétera. Bueno, pueden pedir asilo político en Estados Unidos. Entonces hay abogados que se especializan en eso. Entonces así tenemos diferentes ramas. Inclusive dentro de lo que yo hago, hay abogados que solamente se especializan en un tipo de visa. Y eso es todo lo que hacen en su carrera. Claro, porque es tan amplio y hay tanta demanda, ¿no? Por inmigrar a Estados Unidos. Y por lo menos lo que yo he visto en mis redes sociales y lo que la gente me ha estado comentando. Y que claro, yo les puedo contar desde mi experiencia lo que yo viví. Pero los caminos para llegar a Estados Unidos, la verdad es que son muchos. Y como hablábamos fuera de cámara, como decimos nosotros siempre, más que nada es una estrategia. A veces uno necesita tener esos recursos y esas herramientas. Conocer al respecto para saber cuáles serían sus mejores caminos y sus mejores opciones y posibilidades. Y ahí es donde entra, en donde decís específicamente, es donde entra la figura de un abogado. ¿Y por qué es bueno tenerlo? Porque todos conocemos, tenemos algún vecino, tenemos algún amigo, alguien que hizo algún proceso migratorio en Estados Unidos y es muy común que nos aconsejen, ¿no? Pero el abogado lo que tiene es la visión completa de todos los procesos que existen. Entonces, es mucho más fácil en general para nosotros poder diseñar estrategias. Y lo que yo hago en las consultas iniciales con los clientes es, básicamente, primero entender qué es lo que quieren, cuáles son sus objetivos en Estados Unidos, por qué quieren venir, por cuánto tiempo quieren venir, qué es lo que quieren hacer con sus familias, qué es lo que quieren hacer con sus negocios, a qué vienen a Estados Unidos. Hay gente que viene por un año, dice, quiero experimentar Estados Unidos por un año y ver qué pasa. Hay gente que ya sabe que quiere quedarse acá permanentemente. Hay gente que me dice, me quiere hacer ciudadano americano ya. Entonces, lo que diseñamos de acuerdo a esos objetivos que se plantean en una consulta es una estrategia que tenga que ver con cuestiones de corto plazo, mediano y largo plazo. Y a veces es importante determinar eso porque, por ejemplo, hoy tenía una consulta a la mañana en donde estábamos viendo, de acuerdo al nivel de inversión que esa persona va a hacer en Estados Unidos, puede primero sacar una visa y después en el futuro hacer una green card, una residencia permanente. Entonces, uno alinea, digamos, todos los requisitos de una vez, desde el principio, como para poder armar este tipo de estrategias y poder aprovechar lo que uno necesita, ¿no? Totalmente. Y a eso quiero que nos metamos ahora, que creo que es lo que la mayoría de la gente está esperando conocer un poquito más. Y esto vamos a decirlo una y otra vez. Estamos hablando con Diego Galler, de Galler Law Firm. Él es abogado de inmigración aquí en Houston. Es argentino de nacimiento. Y lo que queríamos preguntarte, Diego, es sobre cuáles son esas opciones. Porque quizás uno piensa, uy, para irme a Estados Unidos sí o sí tengo que tener una carta de trabajo. Quizás hay otras opciones, hay otras estrategias. ¿Nos podés contar un poquito sobre esas posibilidades que tenemos? Con mucho gusto. Y si te parece, me gustaría ir contando esas opciones, ir contando cuáles son los beneficios y cuáles son, digamos, los sacrificios que hay que hacer o los desafíos que tiene cada uno de estos procesos. Entonces, como una introducción general, el mundo de inmigración, y contaba un poquito antes, se divide, yo le cuento a las personas cuando doy conferencias, que se divide como en tres niveles o en tres etapas. Primero están las visas de no inmigrante. Las visas de no inmigrante van de la A a la Z, literalmente. O sea, están con letras enumeradas en Estados Unidos. Y esas visas nos permiten generar las estrategias de corto plazo. Es decir, son visas que nos permiten venir a Estados Unidos pronto a cumplir un objetivo específico. Y el nivel de libertad está muy acotado, porque está determinado por el objetivo de esa visa en particular, ¿no? Si vengo a estudiar, lo único que puedo hacer es estudiar. Y a eso me dedico. Después, en un segundo nivel están los procesos de residencia permanente, en donde una vez que yo obtengo la residencia permanente, tengo mucho más libertad. Puedo hacer muchas más cosas y no estoy atado a ese objetivo inicial que tenía. Ahora, si bien me da la posibilidad de vivir permanentemente, y la libertad es más amplia con una green card, también la green card se puede perder en algún momento, porque una persona la puede abandonar, o que comete algún delito grave, o diferentes circunstancias. El nivel más alto de libertad es cuando una persona llega a la ciudadanía. Cuando una persona llega a ese punto, bueno, ya ahí, digamos, perder la ciudadanía es casi imposible, salvo que se haya cometido fraude o algún acto de terrorismo o alguna cosa así. Pero casi no se puede perder la ciudadanía. Es lo que se dice acá, sos americano. Ya, sos americano. Y ya tenés el pasaporte azul, que todo el mundo habla del pasaporte. Bueno, en Argentina también es azul, pero en otros países es de otros colores y se identifica con el pasaporte. El blue passport, sí. Entonces, bueno, digamos, entendiendo estos tres niveles y respondiendo ya a tu pregunta, vamos a hablar un poquito del primer nivel, que son las visas de no inmigrante, ¿ok? Entonces, hay visas de no inmigrante para muchas cosas. Y es muy importante entender qué es lo que la persona quiere hacer. Por ejemplo, la visa que todos conocemos es la visa de turista. La visa de turista me permite venir a Estados Unidos a hacer turismo, a hacer visitas por placer o a hacer visitas por negocio. Si ustedes ven en sus pasaportes van a ver B1, B2. B1 es visita por negocio, B2 es visita por placer. ¿Y qué me permite? Venir en un tiempo muy corto, muy acotado, solamente a hacer ese tipo de visitas. Puedo venir a Estados Unidos a tratar de crear una empresa, a invertir, a comenzar mis primeras operaciones o a ir al shopping a comprar, ¿ok? Visitar familia. Para eso sirve esa visa. O sea, no me permite trabajar en Estados Unidos, me permite quizás buscar un trabajo, ¿no? O sea, puedo estar en Estados Unidos y de repente, bueno, estuve acá, conseguí un trabajo, no hay problema, pero no me permite trabajar efectivamente en Estados Unidos. Está la visa de estudiante. La visa de estudiante, uno puede venir a Estados Unidos a estudiar casi, casi lo que uno quiera. Y ahí existen dos visas de estudiantes diferentes. Una que es para estudios académicos o vocacionales y para estudios que no son académicos. Por ejemplo, uno puede sacar una visa para venir a estudiar una carrera, para venir a estudiar inglés, para venir a estudiar una maestría. Pero uno puede sacar también una visa para venir a estudiar cocina, un curso de chef. O porque uno quiere estudiar la carrera de piloto de avión. O sea, hay visas que tienen que ver con esto. Y esa pregunta me la hacen mucho. ¿Se puede trabajar en la visa de estudiante? Los abogados siempre decimos depende. Esa siempre es nuestra palabrita clave. Entonces, la visa de estudiante, la F1, nos permite trabajar lo que se dice in campus, on campus. Que es trabajar para la misma. Por ejemplo, si estoy estudiando una carrera, la universidad en la que yo estoy estudiando, me puede dar un puesto de trabajo part-time, de unas horas a la semana, y ganar un poquito de dinero. Como lo que en Argentina le decimos la pasantía dentro de la universidad. Unas 20 horas. Como una pasantía para. Exacto. Entonces, te ponen en la biblioteca un rato en el mostrador para que atiendas a los estudiantes, y estás unas horas a la semana. Y con eso no podés ganar mucho dinero. ¿Ok? Ese es uno de los desafíos o de los sacrificios de la visa de estudiante. Ahora, claro, sucede que cuando uno tramita la visa de estudiante, tiene que demostrar al gobierno que tiene suficiente dinero para poder vivir. Y hay veces que cambian las circunstancias. Y cuando una persona está en Estados Unidos estudiando después de un año, y esas circunstancias cambiaron, y algo pasó en el país, y ya no puede recibir el dinero que los papás le iban a dar, bueno, el gobierno en ciertas circunstancias permite que esas personas procesen un permiso de trabajo, y les permite trabajar part-time fuera de la universidad. ¿No? Son casos de excepción, pero existen. Sin embargo, la regla general es, estudiando no se puede trabajar, y además estudiar implica, en la F1, en los estudios vocacionales que decía, tiempo completo. Es decir, hay que estar full-time estudiando. Entonces, el tiempo que nos queda para trabajar, en realidad, es muy bajo. Y después de ese año, después de estudiar, ¿te dan un año para trabajar? Por lo menos en mi caso me lo dieron, yo hice una maestría. No sé si es en todos así. Es, depende qué es lo que uno estudie. Entonces, por ejemplo, si uno viene a estudiar inglés, no le van a dar ese permiso. Ese permiso en inglés se llama OPT, Optional Practical Training. Que lo que el gobierno hace básicamente es, bueno, te doy oportunidad de que puedas practicar y trabajar en aquello que estudiaste. Entonces, en las carreras, por ejemplo, a nivel licenciatura, en las carreras maestría, doctorado, etcétera, el gobierno normalmente nos da un año. Y depende del tipo de carrera, si es ingeniería, matemática, etcétera, nos puede dar hasta más, hasta dos años o tres años de ese permiso de trabajo para poder practicar un poquito y aprender en la práctica que es lo que estudié haciendo. Entonces, de eso se trata. Y ahí sí, es ya después de estudiar y ya me permite poder trabajar full-time. Incluso yo hasta puedo tener mi propia empresa con ese permiso de trabajo. Puedo trabajar para mí si quiero. Ah, mira. Y, bueno, y eso es a lo que quiero ir. Porque también en ese año de trabajo uno podría pedir quizás que le sponsoree una visa de trabajo a la empresa que lo agarró por ese año. Exacto. Esa es una de las estrategias. Entonces, supongamos que una persona esté estudiando acá, estudió su maestría o estudió una carrera acá en Estados Unidos. Con ese permiso de trabajo se va a trabajar para una empresa. La empresa le gusta mucho. Él está feliz o ella está feliz. Y se casan laboralmente. Entonces, en ese momento la empresa puede hacer un patrocinio. Para que el patrocinio básicamente es hacerle una oferta de trabajo, ¿no? Y depende qué tipo de oferta de trabajo, qué características tiene la persona, es en qué momento y qué tipo de visa vamos a tramitar. Y ahora vamos a hablar un poquito más de esos tipos de visa. Pero básicamente eso es lo que sucede. Cuando yo tengo una persona que viene con OPT y le digo, agotá el OPT, usa todo el año y vamos después a tratar de sacarte la visa para que puedas seguir trabajando en esa empresa. Ok. Y eso lo vemos más adelante. Pero no quiero interrumpirte porque nos quedamos con la F, J, ¿cuál es esa? En la F. Estamos en la F. La visa de estudiante y la M son visas de estudiante. Entonces, ahí digamos, lo bueno para decir beneficios y sacrificios, lo bueno es que puedo venir a Estados Unidos, puedo estudiar, puedo estar, puedo vivir, no tengo que invertir, no tengo que hacer más que estudiar. O sea, el sacrificio es, no puedo trabajar hasta que yo tenga ese OPT en ciertas circunstancias. Claro. Ok. Ahora, argentinos, personas de otros países, ¿qué otras oportunidades tienen de visas para poder venir a Estados Unidos? Entonces, vamos a poner dos ejemplos, si te parece bien. Tenemos a una chica, Valeria, 33 años, abogada de Argentina, que quiere venir acá a hacer una experiencia en Estados Unidos. Y tenemos a Pedro, que es carpintero argentino de profesión, que tiene varios años haciendo carpintería. ¿Qué opciones tienen estas dos personas que quieren venir a Estados Unidos? Y existen varias. Primero, hay una visa, por ejemplo, en el caso de Valeria, hay una visa que se llama H1B en Estados Unidos. Y estos nombres raros tienen que ver con los párrafos de la ley, de qué partes de la ley vienen. La visa H1B es una visa para profesionales, personas que tienen una carrera universitaria y que tienen un trabajo especializado y que una empresa les va a dar una oferta de trabajo para justamente ejercer en algo que está relacionado a esa carrera. No puedo, si soy abogado, venir a trabajar de panadero o venir a trabajar de ingeniero. Tiene que ser algo relacionado con la abogacía, por ejemplo. Y así en cada carrera. Ahora, la H1B tiene limitaciones. Las limitaciones de la visa H1B es que solamente hay 65.000 visas por año. Y fue una visa que en esta administración fue puesta muy en la lupa, muy criticada, porque es la visa donde muchos extranjeros pueden venir a trabajar a Estados Unidos, a través de esta visa. Entonces, hay solamente 65.000 visas y la demanda es inmensa. En años anteriores, inclusive en este último año, hubo más de 200.000 personas aplicando a 65.000 lugares. Entonces, el gobierno literalmente hace un sorteo entre todas esas peticiones y dice, bueno, de todas estas 200.000, 150.000, las que aplique, vamos a tomar 65.000 y las vamos a analizar. Y tengo una pregunta en base a eso, porque me acuerdo que esto lo vimos cuando estábamos con mis compañeros tratando de sacar H1Bs y demás. ¿Hay un deadline para aplicar a este H1B o uno manda su aplicación cuando quiere? Bueno, no, no, está perfecta la pregunta, porque eso tiene que ver con cómo uno va armando la estrategia y cómo uno hace, por ejemplo, el OPT y todo esto. Entonces, el deadline para trabajar en empresas privadas es, normalmente los casos los hacemos, los empezamos a preparar en febrero, ¿ok? En marzo, este año se está haciendo el sorteo, se hizo este año en marzo, y básicamente uno tiene que mandar la petición a partir del mes de abril, a partir del primero de abril. ¿Por qué? Porque el año fiscal en Estados Unidos empieza el primero de octubre, ahí es cuando las 65.000 visas se hacen disponibles, y el gobierno nos da seis meses previos para poder mandar la aplicación. Entonces, es, digamos, marzo, febrero, marzo, es cuando ya hay que empezar a preparar esos casos. Ahora, existe otro tipo de H1B que no tiene este número limitado de 65.000. Ahora, perdón, nada más para hacer paréntesis, hay 20.000 más para aquellos que hicieron maestría en Estados Unidos. Entonces, hay 20.000 lugares más para estas personas. Ahora, hay otro grupo de H1B que no tiene deadline y no tiene límite en la cantidad de visas que el gobierno va a dar. Y estas son H1Bs para, básicamente, escuelas, ¿ok? Entonces, hay muchas escuelas primarias, secundarias, públicas, que reclutan maestros. Y ahí sí, si yo soy ingeniero, soy abogado, soy contador, etc., voy a ir a dar clases, quizás en algo relacionado a mi carrera, pero no necesariamente, ¿ok? Y si yo me certifico como docente en Estados Unidos y voy, busco trabajo y empiezo a golpear las puertas y consigo trabajo de docente, yo me puedo venir con esa H1B siempre y cuando, obviamente, la escuela lo quiera tramitar, porque hay muchísimas escuelas que sí lo tramitan, sin problema. Entonces, ahí no hay deadline y no hay límite. Quiere decir que si yo en julio obtuve mi certificación y en agosto, que empiezan las clases acá en Estados Unidos, me conseguí ya en julio un trabajo, puedo empezar a trabajar y no hay límites con eso. Eso está muy bueno, es una opción que usamos mucho con nuestros clientes. Y ya que estamos hablando de esto, te hago una pregunta para ser súper claros. La H1B, o esta que estás hablando específicamente, buena opción para los que no tengan problema o les guste ejercer la docencia, ¿necesitas sí o sí una carta de oferta laboral? Sí. Ok. Que acá se usa mucho, yo la verdad es que creo que algunas empresas en Argentina sí lo hacen, ¿no? Pero es esta carta oficial que te mandan después de la entrevista diciéndote bienvenido, nos encantaría tenerte parte del equipo, ¿no? ¿Eso es lo que necesitas o necesita algo más? Bueno, ese es el primer paso en realidad. Después nosotros cuando tomamos un caso de eso tenemos que preparar una cantidad de formas y llenar formatos y presentar, esa es una de las cartas que se va a utilizar para esto. Pero el proceso es un proceso más complejo con más documentación que la empresa nos tiene que dar para poder hacer esta petición, ¿no? Ahora, además de la oferta de trabajo que tiene que tener la empresa es importante destacar que yo no me puedo autopatrocinar. ¿Qué quiere decir con eso? Yo no puedo crear mi propia empresa en Estados Unidos y decir, ah, bueno, yo me voy a pedir a mí mismo con la H1B. Eso no se puede. Acá tiene que haber una relación empleado-empleador. Tiene que haber alguien que me puede contratar y que me puede despedir. ¿Sí? Ok. Ok, perfecto. Ahora, entonces, como para recapitular un poco, estamos hablando de la H1B, una buena opción. Me contabas para algunos de tus clientes. Si me podés contar brevemente algún ejemplo de un cliente que haya venido de Argentina, quería venir a vivir a Estados Unidos y pudo llegar como maestro o como profesor. Bueno, en el caso de profesores tenemos varios. O sea, tenemos maestros de muchos países. Lo bueno es que esto aplica para cualquier país. La clave acá es tener la carrera universitaria, tener el título universitario. Eso es lo que me pide la ley. Y tenemos casos de venezolanos, de colombianos, de argentinos, de diferentes países que han logrado este tipo de H1B. Entonces, está bueno porque si el mercado de trabajo privado, digamos, las empresas privadas, hoy en día hay crisis en Estados Unidos por el coronavirus. Entonces, aumentó la tasa de desempleo. Hay muchas empresas privadas que no están contratando. Bueno, está bien, pero hay muchas escuelas que necesitan maestros y es una buena opción. O si estoy fuera de fecha porque ya no entré en el deadline, ya no entré en las 65.000, puedo utilizar la H1B de esta forma. Ahora, la H1B no es solamente, esta excepción es solamente para escuelas, para organizaciones no gubernamentales, las non-profits. Entonces, si alguien encuentra trabajo en una non-profit que se dedique a investigación, aunque la persona no vaya a hacer investigación, pero que la non-profit haga investigación en algo, entonces, puedo ir a pedir una H1B. Y después hay H1B para el gobierno, que los patrocinen en otras entidades. Pero digamos, estas dos son de las más comunes que las personas utilizan además de las 65.000 que te conté. Entonces, ¿cuál es el beneficio y cuál es el sacrificio? El beneficio es que uno tiene trabajo, uno tiene un ingreso, uno tiene un sueldo mínimo, porque el sueldo mínimo lo pone el gobierno, básicamente, de estos puestos, y el sacrificio es que uno tiene que encontrar ese trabajo. Y Estados Unidos tiene muchos mecanismos para encontrar trabajo, ¿no? Pero ahí es cuestión de golpear puertas, golpear puertas, rascar, buscar, encontrar, insistir, hasta lograrlo. Yo le digo, por ejemplo, en casos de maestros, yo tuve clientes que les dije, tenés que abrir tu espectro. Entonces, si estás buscando, por ejemplo, nada más en Miami, o querés vivir en Miami, bueno, quizás tenés que ir a buscar escuelas en Oklahoma, en North Dakota, o en Louisiana, y vas a encontrar, pero claro, tenés que buscar, tenés que sentarte, tenés que, ¿no? Trabajar. Hacer la tarea. Hacer la tarea. Y ahí es el sacrificio. O sea, no hay muchas cosas en Estados Unidos que sean servidas en bandeja. Esto sí quiero aclararlo. Estados Unidos no es el país donde los dólares crecen de los árboles, donde uno compra su casa y su auto, como dicen las películas, no es así. Hay que trabajar duro, hay que realmente sacrificarse, pero es tierra de oportunidad, digamos. Uno puede encontrar esas opciones, hay que buscarlas, y hay que contactarse, hay que hacer mucho networking, eso es muy importante en Estados Unidos. Totalmente, totalmente. Y justo, me voy a saltear quizás unas letras, pero vi una pregunta de Jonathan, que fue el primero que nos escribió cuando sabíamos que íbamos a hacer esto, la tengo acá escrita. El primero que nos escribió cuando supo que íbamos a hacer este Instagram Live y me pregunto, bueno, Jonathan es DJ y productor musical, le está yendo muy bien en Reino Unido, Estados Unidos y Europa con su música, nos pregunta qué opciones como artista existen para conseguir residencia para él y su pareja y si tienen que estar sí o sí casados, cuáles son los requisitos económicos y los documentos. Buenísima pregunta. Nos lleva a otra visa que se llama O1. Esta es una visa para personas con habilidades extraordinarias y habilidades extraordinarias en ciencia, en educación, en artes, en deportes. Muchas personas vienen a Estados Unidos con este tipo de visa y muchos la llaman la visa de talentos. Ahora, cualquier tipo, ahora voy a contar de qué se trata, pero cualquier tipo de visa, para ir a la última parte de la pregunta de Jonathan, cualquier tipo de visa me permite traer a esposos o esposas e hijos menores de 21 años. Entonces, esposos o esposas quiere decir casados legalmente con papeles. Yo sé que en Argentina se reconoció el concubinato, ¿no? Una relación de hecho y que hasta me dan los documentos demostrando esto, pero esto no sirve para inmigración en Estados Unidos. Los beneficios para esposos tienen que estar casados, ¿sí? Ok. Y en ciertos tipos de visas, los esposos o esposas pueden, inclusive, tener permisos de trabajo, ¿ok? Pueden trabajar libremente para quien quiera. En la O1, que es esta que me está preguntando Jonathan, básicamente hay que, es una visa que se creó para traer a los cerebros a Estados Unidos, para traer a la gente, a la mejor gente. Estados Unidos es un país que recluta a lo mejor de lo mejor. Entonces, con esta visa dicen, bueno, si te ganaste el premio Nobel o un Emmy o un Grammy o una medalla olímpica o algo de eso o un Oscar, te venís, no hay problema. Ahora, si no estás en ese nivel, no ganaste uno de esos premios y no tenés ese reconocimiento, pero cumplís tres de una lista de diez que te damos y nos demostrás que tenés muchos méritos, entonces podés venir a Estados Unidos también. ¿Y cuáles son esos requisitos? Rápidamente, haber recibido otro tipo de premios a nivel nacional o internacional. No de ese nivel, pero otros tipos de premios. Haber sido, estos son opcionales, ¿ok? Tenemos que nada más juntar tres. Ser miembro de una organización que solamente admita para ser miembro personas de alto nivel. No que yo pague una membresía, no que yo pague un FII anual, sino que para poder pertenecer tengo que ser crem-dra-car. Que me hayan invitado a participar como juez del trabajo de otros en algún concurso, en alguna premiación o para una tesis de doctorado de alguien o que yo haya evaluado el trabajo o para darle un aumento a un empleado, etc. Que haya generado alguna contribución para la industria en la que estoy o para el área en la que estoy. Que hayan salido notas de periódicos o en medios masivos de comunicación sobre mi vida, sobre mi historia, sobre mi trabajo. No que me hayan nombrado en algo, no que DJ va a aparecer haciendo tal evento, no eso, y no anuncios y no marketing, sino se pusieron a escribir sobre mí porque soy importante, ¿no? Salí el artículo periodístico, digamos. Exactamente. Que tenga nivel de ingresos alto, que haya trabajado en puestos claves o en puestos ejecutivos en empresas reconocidas. Entonces, estos son algunos de los ejemplos. Si juntamos por lo menos tres, entonces podemos hacer un avisao. Y lo hemos hecho con DJs en el pasado. ¿Lo has hecho con DJs? ¡Qué bueno! Mirá, no sabía. Pero bueno, esto es importante y quiero recalcarlo. No es que porque no cumplan los requisitos ya está, tienen que darse por vencidos, nunca lo van a poder conseguir. Si no, sepan cuáles son esos requisitos, hagan una estrategia, hagan la tarea, empiecen a tratar de meterse en organizaciones para ser de jurado y esas cosas. Creo que más que verlo como un, bueno, yo no estoy ahí, nunca voy a poder llegar a Estados Unidos, sino como una estrategia para ver por dónde uno se puede empezar a meter y qué es lo que tienen que llenar en el formulario para ir tildando, ¿no? Esos requisitos. Es clave lo que acabas de decir. Es perfecto lo que acabas de decir. Te voy a decir por qué. Te voy a contar un caso. Tenemos una chica venezolana diseñadora de modas y me dijo, quiero irme a Estados Unidos y analizamos la visa O1 y ella me dijo, yo puedo cumplir con los requisitos de la visa O1 fácilmente. Entonces, se puso la tarea y ella logró que la inviten a ser juez del trabajo de otros, tuvo sus publicaciones que tuvo que tener, hizo todo perfectamente legal, bien, todos los pasos que tenía que hacer se tardó, ok, unos meses porque tenía que armar su expediente, pero armar quiere decir armarlo bien, o sea, hacerlo bien, hacerlo legal, hacerlo como se debe, ¿no? No inventar ni buscar cosas raras. Y efectivamente, cumplió con todos los requisitos y el gobierno se lo aprobó así. Ahora, en la visa O1 requiero de más un patrocinador o un empleador o un agente. En la parte de artistas es muy común los agentes. Alguien que me ayude a conseguirme trabajos, ¿no? No tiene que ser un empleador que me pague un sueldo, pero sí tiene que tener un agente. Ahora, en la O1 también hay una versión de Green Card. Entonces, también le hemos sacado residencias permanentes a personas con habilidades extraordinarias. Y lo bueno de la Green Card, de la residencia permanente, es que me puedo autopatrocinar. Ahí no necesito ni agente, ni empleador, ni nada. Y lo hemos hecho, por ejemplo, con, este, hay un deporte que yo no lo conocía que se llama Dressage, que es una persona que va a caballo y que el caballo, de acuerdo a ciertos movimientos sutiles del jockey, tiene que hacer como una especie de baile, ¿no? Ciertos movimientos. Bueno, esta persona, muy reconocida en Centroamérica, pionero, en otros países haciendo esto, y le demostramos al gobierno y se sacó la Green Card. O sea, le conseguimos la Green Card por esto. Entonces, la verdad es que a veces uno cree que está en una actividad que puede ser muy loca y la verdad es que sí. No sé hoy en día, pero hace 10 años yo trabajé para otro abogado que le consiguió una Green Card a una persona que escribía en granos de arroz. Esa era habilidad extraordinaria. Pues logró demostrar en ese momento esa habilidad extraordinaria y consiguió la Green Card. Entonces, lo que quiero con esto y el mensaje que dijiste es perfecto. No hay que rendirse. No hay que pensar yo no estoy ahí. Es decir, a ver, ¿cómo hago para lograr esos requisitos que me están pidiendo? Y no solo cómo llevar de la mano. Cualquier abogado de inmigración, no es Diego Galler, cualquier abogado de inmigración los puede llevar de la mano en lo que tienen que ir haciendo. Y algo que hablábamos el otro día por teléfono, yo por mi profesión tengo muchos periodistas que me cuentan, que me preguntan sobre cómo venir a trabajar en Estados Unidos. Esta es una visa a la que ellos podrían aplicar, ¿correcto? La 1. Correcto. Entonces, los periodistas tienen varias opciones. Primero, tienen esta visa o 1. Entonces, si tienen este nivel de reconocimiento, fácilmente la pueden obtener. Inclusive, si están en ese nivel del que hablamos, pueden también tener la residencia permanente y se vienen directo con la residencia permanente, que es muy bueno para muchas personas. Tienen la visa I, que es para medios de comunicación, y eso tiene que ver cuando me mandan. Por ejemplo, si me mandan de Argentina a Estados Unidos, como corresponsal, cosas así, entonces está una visa especial para periodistas de ese tipo. Ahora, hay que ver qué es lo que el periodista quiere hacer. Yo estaba contando un caso de una consulta que tuve la semana pasada con un jugador de fútbol de País X, no puedo yo dar muchos datos por confidencialidad, que es un jugador de la selección de fútbol, muy importante, muy reconocido, y estábamos hablando también justamente de esto, que podía venir con la visa O, que podía sacar la green card, etcétera, pero empezamos a indagar y resulta que este deportista además es empresario, que pasa muchas veces, ¿no? Y, bueno, él quiere poner empresa, quiere invertir en Estados Unidos, entonces tiene otras opciones, además de la visa O y de la visa I. Y un periodista que quiera, por ejemplo, ponerse en Estados Unidos una empresa que tenga que ver con periodismo, con... Un periodista que quiera ponerse una empresa de este tipo, si invierte en Estados Unidos, podría conseguir una visa que se llama E2. La inversionista. La inversionista. Entonces, si querés podemos charlar un poquito de la visa E2. ¿De cuánto estamos hablando de la visa inversionista? Porque ahí me han dicho de todos los números posibles. Yo sé que ahora en Argentina con la conversión de peso a dólar va a estar un poco difícil, pero bueno, la podemos mencionar por el que tenga ahí los recursos. Y esta visa aplica. Mira, a ver, la respuesta, para darte la respuesta antes de toda la explicación. Nosotros recomendamos para la visa no inmigrante e inversionista que es la E2 por lo menos como mínimo 100.000 dólares. La ley no dice nada, no hay un monto mínimo y la verdad es que cada consulado tiene su librito y el consulado americano en Argentina es un poco exigente. O sea, a veces pide más, 150, 200.000 dólares. Ahora, el monto tiene que ver con la empresa, con la naturaleza de la empresa y cuánto yo tengo que invertir para poder generar una empresa de condiciones tales que me permita poder vivir a mí, generar una contribución en la economía, generar empleo, generar facturación. No es una empresa en donde yo me compro una casa y la alquilo para recibir una renta mensual, pasiva. El gobierno quiere empresas activas que funcionen, que operen, que trabajen. Eso es lo que está buscando. Entonces, tu amigo periodista, la abogada de Argentina o Pedro el Carpintero puede venir y ponerse una empresa de carpintería acá en Estados Unidos. ¿Ok? Y si él compra los equipos y lo hace, y compra las herramientas y lo hace, puede entonces sacar su visa de dos. Ahora, rápidamente, ¿cuáles son los requisitos de la visa de dos? Primero, que haya un tratado de libre comercio, que Argentina lo tiene, muchos países de Latinoamérica lo tienen. Segundo, que se invierta un monto sustancial, que es lo que estábamos hablando, que el dinero que voy a invertir tenga un origen legítimo. Esto es muy importante y que yo lo pueda demostrar. ¿Ok? Quiere decir que si yo voy a poner 100 mil dólares en la empresa en Estados Unidos o 200 mil dólares en la empresa de Estados Unidos, tengo que poder mostrar al gobierno de dónde salió ese dinero. Si yo el dinero no lo declaré, si yo facturé negro, si yo lo estuve guardando bajo el colchón y jamás lo mostré en ningún lado, no va a ser ese dinero el que voy a poder utilizar para esta visa. Entonces, hay que tener cuidado también con eso porque el gobierno va a ver con lupa. Básicamente, el requisito es que el dinero no venga de actividad ilegal, el crimen organizado y todo eso. Claro. El dinero se tiene que invertir a riesgo. Esta es otra característica muy importante. No puedo tener el dinero en el banco nada más. ¿Ok? Tengo que usarlo, tengo que gastarlo en mi propia empresa y tengo que comenzar. demostrar cómo estás invirtiendo. Cómo estoy invirtiendo. Y tengo que comenzar operaciones. Y ya con todo eso, preparamos un paquete, aplicamos, bueno, consulte, los entrevista y si todo está bien, les da la visa para que puedan venir a Estados Unidos por cinco años. Y ahora, Diego, quiero irme, creo que de un extremo al otro, porque nos vamos de todos los recursos y el invertir 100 mil dólares a la lotería de visas, que es algo que muy poca gente sabe, es una excelente oportunidad sin pagar un peso. Exactamente. Hay una, es cierto, mucha gente no lo sabe y el gobierno de Estados Unidos No, no, no te puedo asegurar que muy poca gente sabe en Argentina que puede aplicar una lotería para venirse a vivir a Estados Unidos. O sea, en la mente es como que a uno no le entra, pero sí existe. Sí existe y la justificación es que Estados Unidos quiere diversidad. ¿No? Como es un país de inmigrantes quiere generar diversidad. Entonces, hay muchos países que mandan mucha gente. China, México, Filipina, Vietnam, Guatemala, El Salvador, etcétera. Entonces, para el resto de los países el gobierno dijo hace muchos años vamos a sortear 50 mil residencias permanentes, green cards. O sea, no es una visa, es directamente la green card. Te venís a vivir y con posibilidad hacerte ciudadano en unos años. En unos años, en cinco años te puedes hacer ciudadano, exactamente. Entonces, básicamente te inscribís, te inscribís de forma gratuita, no hay que pagar nada porque en internet hay un montón de empresas, hay mucho fraude alrededor de esto. Entonces, mucho cuidado, por favor, a toda la gente. ¿Ok? Uno se escribe en una página del Departamento de Estado, se llama Diversity Visa en inglés. Uno la busca en Google, busca que sea la página del Departamento de Estado, la página del gobierno, punto gov, con B, de bueno. ¿Ok? Y uno se escribe ahí y uno se escribe una sola vez. ¿Ok? Solo puedo escribirme una sola vez, no puedo escribirme dos o tres o cuatro. Y el mes es ahora en octubre. O sea, ¿una vez en toda tu vida o una vez por año? No, una vez por año. Pero quiero decir, haces un solo registro, no puedes registrarte ese mismo año dos, tres, cinco, diez veces. No puedes comprar tres numeritos para la lotería. No compras tres numeritos. Ahora, lo que sí es que si estás casado, entonces haces uno para vos y haces uno para tu esposa, ¿no? Claro. O para tu esposo. Entonces, ahí los dos se pueden registrar y no hay ningún problema. Con cualquiera de los dos que salga sorteado, los dos van a recibir yo de hecho conocí a tres personas que se ganaron la lotería de visas. Yo no sé si son tan fáciles de obtener o qué, pero me sorprendió que tres personas la habían obtenido. Y lo que me decían es que es más fácil, y esto quizás es todo un mito y toda una leyenda, que es más fácil ganarse la lotería de visas si uno aplica desde Estados Unidos, desde un IP de Estados Unidos. ¿Esto es mito o leyenda? Es un mito. Es un mito. Esto entra, o sea, yo tengo de hecho una persona de las que trabaja acá en mi estudio, trabaja acá y se vino, se ganó la lotería, ¿no? Y aplicó desde Venezuela. Y tengo varios clientes que le hicimos a muchos venezolanos que se la ganaron. Y no, 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 eso es un mito. Apliquen tranquilos de Argentina, de donde estén en el mundo pueden aplicar, no hay ningún problema. Todo eso entra a la base de datos del Departamento de Estado. Ellos hacen un sorteo y los resultados los dan en el mes de mayo. Y están preguntando a muchos si es obligatorio irse a vivir en el momento o pueden esperar. Si la ganan, por ejemplo. Bueno, ¿cómo funciona? Supongamos, yo me inscribo en octubre de este año, me avisan en mayo del 2021 y empieza el gobierno, me dan un número, si me la gano, me dan un número de mi ticket, digamos, de lotería, y el gobierno empieza a llamar mes con mes a cierto grupo de personas en orden. ¿Sí? y esas 50.000 green cards el gobierno las tiene que asignar dentro de un año. O sea, desde octubre del 2021 hasta septiembre del 2022. Y si yo hago ese trámite estando en Argentina, ¿ok? Y en el consulado me dan mi visa de inmigrante para vivir en Estados Unidos, tengo seis meses para poder entrar a Estados Unidos. Que lo que tengo que hacer es entrar a Estados Unidos. ¿Cómo me puedo ir? ¿Ok? Ok. Pero la residencia permanente es para vivir en Estados Unidos. Si yo obtengo la residencia por cualquier medio y después me voy y no pido un permiso especial para estar afuera, esa green card se puede considerar abandonada y me la saco. Y yo sé que me seguiría con todo este tema sabés cuánto tiempo más, pero quiero hacer algunas de las preguntas por lo menos de las que nos llegaron anticipadas para asegurarme de que las respondemos. Claro. Muchos me preguntaron en esto, I am Ro y Euge Prullas Ruiz, posibilidades de trabajar como abogados en Estados Unidos. ¿Se puede hacer solo con título de Argentina sin tener el LL? Bueno, los abogados siempre respondemos depende, depende. Eso es lo que nos llegamos de hoy. ¿Qué es lo que, cuál es el objetivo y qué es lo que queremos? Entonces, específicamente para hablar de abogados, acá en Estados Unidos tenemos diferentes tipos de puestos. ¿Ok? Entonces, el abogado, abogado, es el que firma, el que tiene autorización y para eso uno tiene que tomar un examen en la barra de abogados, depende del estado donde uno quiere ejercer y son exámenes muy difíciles, muy complejos para poder yo firmar en Estados Unidos y poder ejercer como abogado, como yo tengo en este momento mi estudio porque hace muchos años tomé el examen de la barra, lo pasé y yo puedo ahora ejercer y puedo ser abogado, llamarme abogado en Estados Unidos. Ahora, muchos abogados vienen de Estados Unidos y trabajan como paralegals, paralegals son las personas que están debajo del abogado que preparan todos los casos, que arman todo, etcétera, pero que lo que no hacen es firmar. Exacto, acá existe mucho eso. Yo tengo un equipo de paralegals y básicamente, en realidad, ahora que estoy pensando, todos son abogados de diferentes países. Tengo de Guatemala, de Brasil, de Venezuela y lo que hacen eso es preparan todos los casos, yo lo firmo y lo mandamos al gobierno. Lo superviso, lo reviso, obviamente, armamos la estrategia, pero pueden trabajar de esa forma. Ahora, no hay visa para paralegales, ¿ok? No hay visa para paralegales, pero también un abogado podría trabajar sin licencia como un abogado dando asesoría sobre derecho extranjero, no sobre derecho americano. Entonces, si un abogado... Quizás en una non-profit, me imagino. No necesariamente una non-profit, pero si, por ejemplo, un estudio de estos internacionales contrata a un abogado argentino porque tiene muchos casos con Argentina o están enjuiciando a alguien en Argentina, empresas en Argentina, lo que sea, ¿no? Y necesitan un abogado argentino acá que los pueda ayudar a analizar la ley y siempre y cuando la asesoría sea sobre legislación argentina y no Estados Unidos, no van a necesitar esa licencia que les dije. Entonces, ahí sí podrían venir y ahí sí pueden sacar la visa H1B que yo les estaba hablando. Y quiero hacerte otra pregunta rapidito también, Diego. Me preguntaban si es necesario tener título de grado y a mí me llamó mucho la atención una anécdota que me contabas cuando hablábamos por teléfono. Ya hablábamos del ejemplo del carpintero que se puede venir también, pero me hablabas de una necesidad en Estados Unidos de ciertos trabajos como, por ejemplo, conductores de camiones. Exacto. Entonces, hay dos grupos de procesos que se pueden hacer para personas que están en un tipo de profesión que no tiene un título universitario. Porque hasta ahora hablamos de título universitario. La E2 de inversión no requiere ningún título universitario, además requiere tener el dinero. Pero hay unas visas que se llaman H2B, que son visas que empresas americanas utilizan para traer trabajadores temporales a Estados Unidos hasta por nueve meses por año. Básicamente vienen, trabajan nueve meses y se van tres meses a su país de origen. Y hay empresas, hay ciertos puestos que hay tanta necesidad en Estados Unidos y tanta necesidad que empresas están dispuestas a patrocinar para la residencia permanente. Ya no estamos hablando de la visa esta temporal. La residencia permanente en Estados Unidos con tal que se vengan a trabajar acá. Entonces hay industrias, por ejemplo, la industria del transporte, bueno, va con el coronavirus temporalmente, ¿no? Sí. Pero tradicionalmente hay una necesidad muy grande de choferes en Estados Unidos y no se consigue choferes. Y el año pasado me traje 35 o 40 choferes de México con Green Card. Justamente porque y esta empresa estuvo dispuesta a esperar dos años, que es lo que tarda el proceso de residencia permanente, con tal de que vengan. Ahora estamos haciendo lo mismo a una empresa de landscaping, son los que cortan el pasto en Estados Unidos y nos, y quieren traerse, no sé, como 100, 200, estamos haciendo el primer grupo piloto de prueba para ellos con 15. Entonces, hay muchas empresas que necesitan gente y ahí uno puede hacer este proceso, inclusive desde Argentina. No hay que estar en Estados Unidos para ser el beneficiario. Lo que ellos necesitarían hacer es contactar a la empresa directamente y ellos se encargarían de todo lo que es el papel. Es, exactamente, es encontrar el momento, el tiempo y el matrimonio. Es decir, encontrar quien tiene la necesidad y qué es lo que yo puedo ofrecer. Ahora, existir necesidad en Estados Unidos existe, hay, la cosa es ponerse a buscarla. ¿No? Ese es el sacrificio. Es bueno. Ya escuché a Diego y a Belén que están diciendo de los conductores de camiones, bueno, voy a buscar en Google la lista de empresas, ¿no? Claro. Y voy a empezar a llamar a las empresas más grandes de Estados Unidos que hacen transporte a ver si les interesa y si necesitan, ¿no? Totalmente. Y algo que me comentabas y también me gustaría que nos cuentes aquí, comercio exterior y me comentabas, no sé si, por ser argentino existe un tratado en el cual si yo hago comercio exterior puedo venir a Estados Unidos siempre y cuando haga importación y exportación con Argentina. O bueno, algunos otros países también. Exacto. Esa es una visa que se llama E1. Ah, es esa. ¿Perdón? ¿Es la misma que de inversionista o no? Me confundí. No, es parecida. La visa de inversionista se clasifica como E2 y la visa de importador-exportador es la E1. El beneficio es que no tengo que invertir dinero. Entonces, yo quiero armarme una empresa en Estados Unidos, no tengo 100 o 100 mil dólares para invertir, igual puedo conseguir una visa. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que armar una empresa en Estados Unidos que se dedique a importar o exportar bienes o servicios entre los dos países. Y la regla es que el 50% de mis operaciones comerciales tienen que ser entre Estados Unidos y Argentina. Por ejemplo, si voy a traer carne de Argentina a Estados Unidos, estoy importando. Bienvenida sea. Bienvenida sea. Estoy importando, estoy comprando. El 50% de mis compras deben venir de Argentina. ¿Ok? O si estoy llevando productos de Estados Unidos a Argentina, el 50% de mis ventas tienen que ser Argentina. Ahora, lo interesante de esto es que no es solamente bienes, también es servicios. Yo, por ejemplo, le hice, en un momento le saqué la visa E1 a unos argentinos que compraban o mandaban a diseñar websites, páginas de internet en Argentina, porque les haría mucho más barato diseñarlas en Argentina y el talento argentino. Ya lo conocemos. Y las vendían acá y eran websites especiales con apps y todo esto para restaurantes. Entonces ellos se enfocaron en la industria de restaurantes, hacían los websites en Argentina, los compraban en Argentina y se los vendían a los restaurantes en Estados Unidos. Estaban importando un servicio. O puedo exportar un servicio. Yo soy un contador o puedo exportar servicios financieros. Yo puedo poner una empresa en Estados Unidos que asesores financieramente o en ingeniería o en lo que sea, en carpintería, no importa en qué. Pero puede ser productos o servicios. Y si yo asesoro, perfecto. Pero siempre tiene que haber ese 50-50, ¿no? Siempre tiene que haber. 50 que trae y 50 que tiro. Exacto. Y la gente, una de las preguntas típicas de esto es cuánto tengo que facturar o cuánto tengo que importar o exportar. Y la respuesta es lo suficiente como para que la empresa genere dinero para que yo pueda vivir en Estados Unidos. Para que mi familia yo podamos vivir. Entonces, si voy a vender lapiceras y me voy a traer las lapiceras BIC, bueno, ¿cuántas lapiceras tengo que vender para que al final, después de todos mis gastos, yo pueda vivir en Estados Unidos? Correcto. Y quiero ir rapidito porque ya nos quedan pocos minutos, pero viendo un poco de las preguntas que nos llegaron. ¿Sí o no esta pregunta, Diego? En caso de un título de técnico universitario, ¿contaría como título de grado académico? ¿Qué decimos los abogados, Belén? Depende. Depende. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? Si busco el H1B, que me requiere un título de grado universitario, los técnicos, que son de tres años normalmente, el gobierno me permite asimilar, usar los tres años de estudio y tres años de experiencia. Entonces, cada tres años de experiencia de trabajo equivale a un año de estudio. Si una persona estudió técnico tres años y tiene tres años de experiencia, supongamos en temas de ingeniería, le podemos conseguir una equivalencia como ingeniero y puede aplicar a un trabajo como ingeniero. Y eso, sí, justamente nos preguntaban qué opciones hay para ingenieros, y ya que estamos hablando de ingenieros, me comentabas del caso de unos ingenieros que les pudiste sacar una residencia o, bueno, una visa por demostrar que tenían habilidades especiales, como demostrando que eran buenos o habían desarrollado un sistema que ayudaba a sacar más petróleo de las bases y eso cuenta como una habilidad extraordinaria, ¿no es así? Exacto, hay un programa que se llama National Inches Waiver en Estados Unidos que es para, también uno se patrocina solito, no necesita nadie, en este momento estamos haciendo muchos casos de esos y básicamente lo que se trata es demostrar que yo hice algo en mi industria que impactó y que potencialmente hacia el futuro puede impactar y puede generar un beneficio en la industria en Estados Unidos en general. Entonces, por ejemplo, ingenieros que desarrollaron un sistema para, en vez de ir a la plataforma marina físicamente, hacerlo todo vía Wi-Fi y buscar así la data y que haya menos riesgo en las personas. Ingenieros que desarrollaron un sistema de lodo especial para que las máquinas cuando taladran no se traben. Doctores que han desarrollado alguna técnica o que son especialistas en algo que muy pocos lo son. Tenemos, digamos, muchas profesiones, no solamente ingenieros que pueden aprovechar esto también. Y justamente, ya que lo mencionaste, nos están preguntando mucho sobre el área de salud. El área de salud sería, si sos médico, sos doctor en otro país, ¿similar a los abogados o cómo sería? Sí, si sos doctor o sos enfermera o enfermero, también hay buenas posibilidades en Estados Unidos porque acá se necesitan también enfermeras, enfermeros, doctores, hay mucha necesidad acá y sobre todo bilingües. Hay mucha población en muchas ciudades como Houston, Miami, etcétera, mucha gente que habla español y necesita eso. Ahora, claro, para hacer eso van a tener que conseguir una licencia, una certificación. O sea, el estado en el que quieran trabajar les tiene que autorizar que puedan ejercer. entonces van a tener que hacer un proceso no solamente de conseguir un trabajo sino de primero pasar los exámenes que tengan que pasar en Estados Unidos para legalmente poder ejercer. Y ya después de ahí hay la visa H1B y hay otra visa que se llama J de intercambio que muchos doctores utilizan para poder venir. Ahora, esta visa J se utiliza para nanis, se utiliza para hacer pasantías en Estados Unidos, se utiliza para hacer entrenamientos, se utiliza para doctores, también se puede utilizar para eso. Entonces una chica pongamos, no sé, 20, 22 años quiere tener la experiencia en Estados Unidos y dice, bueno, me voy a cuidar chicos a Estados Unidos por un año, un año y medio. Puede sacar una visa J y hay un programa especial para niñeras, programas para maestras también, maestras. Bueno, quiero seguir leyendo que nos quedan poquitos minutos. ¿Matrimonio puede aplicar los dos a la lotería de visas? No le quedó claro. Yo entendí que pueden aplicar los dos por separado, ¿no? Son dos opciones. Dos opciones, sí. Los dos por separado incluyen al otro cada uno de su aplicación. Ok, perfecto. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por acá? A ver, a ver. Creo que todos estaban preguntando mucho sobre la lotería. Bueno, vamos a ver cuáles son las últimas que llegaron. están preguntando sobre costos, ¿no? De, digamos, de visas y demás. ¿Cuántos? Por ejemplo, yo sé que la U1, me acuerdo que no es muy económica. ¿De qué tipo de precios vamos hablando mientras yo voy buscando las próximas preguntas? Bueno, esa es la parte de los sacrificios, ¿no? Y es también de lo que vive el gobierno y de lo que vivimos los abogados. Entonces, cuando uno hace una petición, sea consular o de Estados Unidos, hay dos costos. Uno que se le paga aranceles al gobierno y aranceles que se le pagan a los abogados por preparar los casos. Y la verdad es que los aranceles de los abogados dependen mucho del tipo de caso. No hay un precio específico. Nosotros tenemos una lista de precios y cada visa tiene ya un precio armado, pero pueden ir desde los 2.000 dólares hasta los 25.000 dólares. Depende de qué es lo que esté haciendo, ¿no? Inversionistas que invierten un millón de dólares o dos millones de dólares en una empresa para sacar la green card, su proceso le va a salir mucho más caro que un tipo de visa que es mucho más sencilla. Entonces, la verdad es que... Digamos, sin contar los honorarios del abogado, pero los precios que uno le tiene que pagar al servicio de inmigración para hacer sus papeles, creo que están publicados en línea. Están publicados en línea. Los procesos consulares están en la página de la embajada. americana en Argentina y los del servicio de inmigración acá en Estados Unidos también. Son públicos y ahí están todos los precios. Y pueden ir desde los 300 dólares a los 5.000 dólares. También depende del tipo de caso, ¿no? Pero que la gente no se preocupe por esto, ¿ok? Porque para todo hay opciones y se encuentra la forma que no sea una limitación el tema del dinero. Qué bueno eso. Y me preguntaban también si los requisitos son los mismos si tienen ciudadanía europea o doble ciudadanía para las visas. La verdad es que el beneficio para argentinos es lo mismo porque Argentina tiene tratado de libre comercio. Ahora hay países que sí se pueden beneficiar de eso, que no tienen tratado, como por ejemplo Uruguay o Perú o, bueno, Bolivia ya no tiene más tampoco, Venezuela. Entonces esas personas pueden utilizar la otra nacionalidad. En el caso de los argentinos no hay necesidad, no hay ninguna diferencia. Ok, perfecto. Y esta pregunta se me hace interesante porque no se me había ocurrido. ¿Alguien retirado cómo puede hacer para inmigrar a Estados Unidos? Bueno, ese retirado ¿qué es lo que quiere hacer? Si ese retirado no quiere hacer nada y quiere estar jubilado en Estados Unidos sin tener... Irse a Palm Beach cuando se van todos los retirados. Exactamente. Entonces hay procesos de residencia que se pueden conseguir en Estados Unidos con inversiones más grandes. Estamos hablando de 900 mil dólares, estamos hablando de entre 900 y 1.8 millones de dólares para conseguir la Green Card. Ese es una Green Card que se consigue de forma pasiva. Yo invierto de forma pasiva, me dan la Green Card porque mi inversión genera empleo en Estados Unidos. Entonces, bueno, me retiro y no hago nada. Ahora, muchos retirados pueden acá querer hacer algo. Entonces puedo invertir menos 100 o 100 mil dólares, comprarme una franquicia o asociarme con alguien que tenga un negocio. Esa es una buena manera de vivir retirado en Estados Unidos. Yo consigo a alguien, me asocio, le compro el 50% de la empresa, que la otra persona la siga corriendo la empresa y yo soy un inversionista pasivo y vivo en Estados Unidos con esa visa. Entonces, hay opciones. Lo que tenemos que ver es qué es lo que la persona quiere hacer. Claro. A ver, déjame ver porque tenía otra más que se me perdió ahora. soy emprendedor y tengo un proyecto para desarrollar en Estados Unidos, pero no tengo el capital propio. Entiendo que si consigo un inversor de Estados Unidos también es válido. ¿Es correcto? Sí, digamos, absolutamente sí. La respuesta es que se puede conseguir inversionistas, se arman sociedades y uno pone el dinero y el otro pone, digamos, el conocimiento y el proyecto. Se podría conseguir una visa de ese tipo. Tenemos que darle valor al aporte del que no está poniendo dinero, ¿no? Tenemos que generarle un valor a eso para mostrárselo al gobierno y lo que sí es que el argentino tiene que tener por lo menos 50% de participación accionaria en esa empresa. Y ahora temas de, bueno, de inmigración. A ver, acá lo tenía, el nombre era ID, si no era, sí. Tiene un hijo nacido en Estados Unidos que casi cumple 21. ¿Cuándo puede aplicar? No sé si es una pregunta que sabrás respondernos. Perfecto, sí. Las peticiones familiares, los hijos pueden hacer las solicitudes a partir de los 21 años. Entonces, ya que cumpla 21 años, el hijo puede pedir a la mamá, puede pedir al papá, no hay ningún problema, se puede hacer y esos son trámites rápidos. En seis meses, un año, ya la persona tiene la green card. Bueno, perfecto. Miren, son muchísimas las preguntas. Tratamos de dar respuesta a todas las que pudimos. Diego, no sé si hay algo más que nos quieras agregar, algo que se te, nos quedó quizás en el tintero, como decimos allá. Bueno, nada más un consejo en general. He visto en muchos grupos personas que preguntan, ¿puedo ir a Estados Unidos con la visa de turista y trabajar? Y cosas así. Entonces, lo primero es tener cuidado con qué es lo que uno hace, ¿ok? Sí hay personas que vienen con visa de turista y trabajan, pero eso no es legal. Y si los agarran, los deportan, ¿no? Y la vida de las personas indocumentadas en Estados Unidos, hay gente que se ha hecho millonario y está indocumentado en Estados Unidos. No tiene papeles, pero sufren de otras cosas, ¿ok? Porque no pueden salir, no pueden tener un número de seguro social, no pueden acceder a muchas cosas que otras personas sí. Entonces, por favor, tener mucho cuidado con abusar de la visa de turista o de cosas así. Estados Unidos nos da caminos. Tenemos caminos que son muy claros. En nuestros países muchas veces tenemos que darle la vuelta para conseguir las cosas, ¿no? Pero acá la verdad es que nos ponen los cinco o seis requisitos y si los cumplimos bien, las posibilidades de éxito son muy altas. Entonces, como dijiste al principio, no lo tengo ahora, bueno, ¿cómo lo puedo conseguir? ¿Y cómo lo puedo conseguir para hacerlo bien y no abusar del sistema? Si yo uso el sistema bien, lo voy a lograr y voy a ser exitoso. Eso creo que es, para mí, la premisa inicial. Y la segunda premisa es cuidado con los consejos de los que no saben o de los que tuvieron solamente una experiencia. No es que sean inválidos, están perfectos. Siempre tenemos un vecino, un amigo que pasó por una experiencia, pero ellos conocen un caso, el de ellos o el de su vecino. Pero asesórense con personas que conozcan cientos o miles de casos y que puedan hacer buenas estrategias para ustedes, ¿no? Porque a veces hay más de una posibilidad. Entonces, asesorarse bien antes de hacer. Totalmente. Totalmente. Asesorarse, hacer la tarea, investigar. Creo que, como vos decís, Estados Unidos te da el manual y el librito con los requisitos es cuestión de ponerse a trabajar y ir tildando cada uno de esos. En base a lo que decías de que es difícil quedarse como indocumentado en Estados Unidos, yo lo veo en mi trabajo día a día. Gente que, indocumentada, que con esto del coronavirus, por ejemplo, no pudo trabajar, como es indocumentada, no le llegó el cheque de estímulo del gobierno. No les dan la ayuda para la renta, bueno, en muchos casos. Acá en Houston se han aprobado algunas ayudas de renta para gente indocumentada, pero esta gente se está quedando sin recursos y todo porque no tienen documentos en Estados Unidos y se las están viendo difícil, los están sacando de las casas. Es muy dura la situación. Nos quedan 20 segundos, Diego, nada más que agradecerte muchísimo por esta hora. Creo que ha sido súper claro y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias a vos, Diego. Muchísimas gracias. Que tengas una buena tarde. Chao a todos. Gracias por sumarse. Bye, bye.